¡Viene el yurismo! ¡Viene el yurismo! ¿Dónde están mi gente? ¡Yuronía! Hoy me buscan, hoy me llaman Después de tanto tiempo he venido con el cuento que conmigo quiere volver Yo olvidé la manera que partí tu pasado que ya volvería a tu hotel Que te dejaste por el por tus amigas, que fueron ellas las que te hago ¡Dura! Yo no tengo la culpa, si te paso la de compu Yo no sé lo que quieres, te domino la duda Quiero que entiendas, el tiempo no regresa Que ya no eres la hembra, que me haces delirar Saqué la cuenta, tú ya no me interesas Mejor darte la vuelta, por Dios, déjame en paz Que no quiso cuando pudo, no corra Lo que quiera como quiera lastimar ¡Eh! Que no sé pa' qué me viene esa aguja ¡Todos conmigo! 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 Todo con la mano arriba ¿Dónde están las mujeres? Pero las mujeres solteras con la mano arriba Los pañuelos, los ponchos, las camisetas, las gorras Arriba todos Todo el mundo con la mano arriba Todos, 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 todos Cuidado se van a caer Una bulla, una bulla Leirá 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 Que ya no eres la hembra Que me hace delirar Saqué la cuenta Tú ya no me interesa Mejor date la vuelta Por Dios déjame en paz Que no quiso cuando pudo No jorra lo que quiera Como quiera La tima Y ya pa' qué Yo no sé pa' qué me viene esa buca ¿Por qué? Dos, dos, dos Ahí te lo dije Te lo dije Te lo dije Todo el mundo arriba, 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 arriba Papá, papá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Listo ¿Cómo está mi gente? Quiero que entiendan Que el tiempo no regresa Que ya no eres la hembra Que me hace delirar Saqué las cuentas Tú ya no me interesas Mejor date la vuelta Por Dios déjame en paz ¿Quién lo quiso cuando pudo? Ta, 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 ta Ay, yo no sé pa' qué me vienes a buscar Todos conmigo, todos Te lo dije Ay, te lo dije Te lo dije Te lo dije Una bulla mujer Que el aplauso sea para ustedes bien fuerte A ver, muchas gracias 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 Gracias.